Bueno, nos encontramos en Casa de la Cultura para la presentación de la obra Falladísima con Roberto Omar Cachazú, Presidente de Política por la Diversidad, que nos va a contar de qué se trata. Bueno, es como una revista, un music hall, donde los chicos van a demostrar todo su arte. Son actores, hombres que se transforman en grandes divas de espectáculo. Cuéntanos un poco en qué estás trabajando. Yo trabajo en la Secretaría de Gobierno, pero esto es totalmente aparte de la Secretaría. Es para seguir demostrando que somos todos iguales y que para tener un país de igualdad. Bueno, les preguntamos cómo va a ser este espectáculo, ya que la gente se lo ha estado preguntando. Esto es un show cómico apto para todo público, ¿sí? Es algo que nosotros siempre nos destacamos, que lo hacemos todos los shows nuestros, son aptos para todo público. ¿Qué quiere decir? Que no manejamos todo lo que es insultos, groserías, ¿sí? Es todo doble sentido, nada más, es algo muy divertido para que pueda venir toda la familia a divertirse y a pasarla bien. Bien, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo viene trabajando el espectáculo? Venimos trabajando ya hace varios años, trabajamos, hacemos temporada en la costa, hacemos eventos privados, hacemos shows de nosotros, lo armamos, más que nada en base a la familia, para que puedan venir todos en familia, que es de lo que nosotros más nos destacamos. Jorge Grafiña, que es el director de la Casa de la Cultura, bueno, con esta política de abrir este lugar tan bello para todas las expresiones culturales. Sí, es así, la idea es abrir este lugar para todo artista, ya sea plástico, teatral, músico, estamos muy contentos, les quiero dar la bienvenida, quiero decirles que tenemos una excelente cantidad de gente, mucha gente, está esperando a verlos, se ve que ya los conocían, y esperamos pasar una noche de amén, una noche de música, una noche de humor, y en familia, como dirían en la televisión, ¿no? Les agradezco realmente de corazón. ¡Fuertes aplausos para estos actores de la diversidad! ¡A fuerte! ¡A fuerte! Bueno, ellos hablaban de la discriminación, y yo les quiero hacer un juego. Bueno, pongámonos en la camiseta de un homosexual, de un hombre, de una mujer, de una persona con discapacidad diferente, de nuestros queridos abuelos, de la gente de la tercera edad, pongámonos en la camiseta de cada uno de ellos. Y si logramos sentirnos iguales, quiere decir que vamos a vivir en un país de igualdad, y eso quiere decir que vamos a vivir en un país mejor. ¡Nos dejo a la show! ¡Gracias!